hola qué tal cómo están bueno aquí de nuevo haciendo un vídeo hace tiempo hace mucho tiempo que no hace un vídeo exclusivamente para dar anuncios así que primero que nada bienvenidos estimados maestros y segundo quisiera pedirles un favor saso actualmente mi canal tiene 393 suscriptores faltan si mal no me equivoco 11 días para que acabe el año me haría mucha ilusión llegar a los 400 suscriptores antes del fin de año de verdad me haría mucha ilusión porque eso justamente es justamente lo que me había propuesto hace unos meses hace unos meses me estaba yo ahí vagando por la vida y me pregunté no sería como una muy buena meta acabar el año con 400 suscriptores y entonces fue cuando subí ese vídeo ese vídeo antiguo en el que decía por favor ayúdenme a los 400 suscriptores porque me hacía mucha ilusión llegar a los 400 suscriptores y ahora estamos tan cerca tan pero tan pero tan cerca de este año terminar con 400 suscriptores que si tú que también este vídeo compartes o mi canal o uno de mis vídeos con algún conocido y ese conocido se suscribe y terminamos llegando a los 400 suscriptores antes del fin de año te aseguro tú que me estás viendo que voy a hacer un en vivo un live en enero en enero del 20 24 voy a hacer un en vivo el próximo año primer mes se los aseguro y tú que me estás viendo vas a poder interactuar conmigo de manera más directa incluso digamos preguntándome cosas y yo respondiendo te no sé todavía no tengo muy en claro cómo es la dinámica de ese primer en vivo pero la idea la idea la dejo ahí por favor de verdad no les cuesta nada compartir mi canal aunque sea con un conocido que no me conozca a mí venía de verdad muchísimo ilusión llegar a los 400 suscriptores y de paso estamos un granito más cerca de los mil suscriptores para ello empezar a monetizar este canal sin nada más que decir hasta la próxima que supongo que será mañana o pasado porque pronto hay un nuevo vídeo pero ellos por favor compartan mi canal